Desde Xerat queremos denunciar públicamente por su especial crueldad el caso de Chumaltable, preso en Castillo 1, a 550 kilómetros de su casa, a quien se le ha denegado ser trasladado para visitar a su madre, de 92 años de edad y enferma de Parkinson, e imposibilitada totalmente para realizar el viaje para visitar a su hijo. El Centro Penitenciario de Castillo y instituciones penitenciarias le deniegan ese permiso simplemente aludiendo a que no entraría dentro del encaje de lo que establece el artículo 155 del reglamento penitenciario, lo cual es absolutamente falso porque precisamente es para este tipo de casos para los que está previsto ese permiso extraordinario. Ante la negativa de instituciones penitenciarias, Chuma lo que hace es acudir al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria y el fiscal se muestra favorable a que a Chuma le concedan ese permiso, porque entiende que perfectamente su situación encaja dentro de ese permiso extraordinario y lo que hace es decir que la Administración Penitenciaria debería de valorar el cambio de destino, lo cual es lo que venimos sosteniendo desde tiempos inmemoriales. Revinceradamente se ha solicitado que se le cambie de destino, que sea acercado al centro penitenciario más cercano a su familia y hasta ahora todo han sido negativas. Todos los sábados llama por teléfono, que le conceden cinco minutos y está encantada de hablar, en su vida a mi chico, lo suele decir, con ella hablan ese rato y ella se queda un poco satisfecha, pero está dolida de no verlo, claro. Teníamos una ilusión de, si lo acercarían a la cárcel aquí, a Pamplona o qué sé yo, llevarla en un taxi de estos que hay especiales que entran con la silla para que lo viese, pero parece que no, que no hay forma. Aquí la humanidad de esta gente me parece que es cero. La dispersión y el alejamiento provocan al entorno familiar y afectivo tensión ante los largos viajes, agotamiento, carga física y psíquica por los menores de edad que viajan y la penalidad que supone para personas de edad avanzada, cada vez con mayor frecuencia, porque en estos casos el tiempo corre también en nuestra contra, nos encontramos con situaciones muy duras, de familiares haciendo sus últimas visitas, impedidos por su avanzada edad o enfermedad. Para nosotros, los familiares, es un golpe muy duro, gastos, viajes, nervios, pasarlo mal. Los viajes, claro, yo con los veinticinco años pues ya son cansos, llego pues en mala forma, vaya, o sea, hay veces que me tengo que acostar, porque tengo las dos piernas operadas de prótesis, vaya, y claro, todo eso me afecta también. Estamos a deseo de que por lo menos, ten menos que acercarlo, sería una ilusión. Hombre, mejor si le dejan libre que ya tienen hora y también, ¿no? Porque según Europa, de Francia, el tiempo que estuvo en Francia pues le tenía que valer, pero le niegan, los estudios le niegan, también rebajarle un algo. El juez al final lo que parece ser que da es largas, y claro, largas en esta situación ya es que mi madre puede perder la cabeza o mi madre se puede morir. No sabemos el tipo que lo va a alargar, y en principio es como una cobardía de no tomar una decisión. El informe del fiscal es muy contundente con que tienen ellos la obligación legal de que venga. No lo entendemos. No lo entendemos.